El Perú juega tres roles como país en relación a la COP. Definitivamente el rol del anfitrión, que nos obliga a ser un país bien organizado, que recibe un número importante de visitantes, y lo estamos haciendo. El Perú como presidencia, que nos obliga a generar un clima de confianza, y en ese sentido la cumbre climática en Nueva York nos ha dejado buena atmósfera y nuestra responsabilidad es mantenerla. Pero también tenemos un rol de país que tiene sus expectativas, que es vulnerable, que está trabajando en adaptación. Estamos trabajando en estos tres frentes de manera muy activa, tratando de acercar las posiciones de los distintos bloques, reconociendo que es un debate complejo, pero teniendo un propósito claro que felizmente ha sido recogido en el resumen de la cumbre del clima de Nueva York de hace unos días. De Perú, de la COP 20 de Lima, tiene que salir un borrador, un documento de Lima que es un borrador de acuerdo claro, enfocado y fuerte. Todos los países del mundo saben que si Lima no tiene éxito, París se hará muy difícil. Entonces, la única manera de caminar con esperanza para tener un resultado final en el 2015 es teniendo este borrador de acuerdo. Pero a su vez, Lima quiere lanzar una plataforma para la acción, una arquitectura que permita que todas las voces se sientan escuchadas. Entonces, estamos trabajando fuertemente en ello con los distintos países que estiman que también Nueva York nos ha dejado esa atmósfera en donde el sector privado, la sociedad civil, los grupos indígenas y los estados pueden trabajar juntos. El Perú está trabajando internamente, creo que con bastante responsabilidad. De hecho, estamos definiendo nuestras propias estrategias. Una nueva estrategia de cambio climático, de diversidad biológica también, una estrategia de desertificación y sequía y un plan estratégico sobre bosques y cambio climático. Esos son los instrumentos de planificación, las estrategias. Pero a su vez, hemos concluido hace muy poco un primer mapa que nos muestra el stock de carbón sobre el suelo en la Amazonía. Lo hemos hecho con el apoyo del Instituto Carnegie University de Stanford y estamos trabajando en un inventario forestal con el apoyo de la FAO. Y también, obviamente, estamos trabajando en lo que son los stocks de carbón en el suelo. Entonces, con eso también vamos a poder construir nuestros propios niveles de referencia. Además, a nivel de legislación, recientemente hemos aprobado la Ley de Retribución por Servicios Ecosistémicos, que obviamente da el marco para que estos mecanismos de mercado funcionen adecuadamente considerando los derechos de los que viven en el bosque. Y el Congreso viene trabajando en una ley marco de cambio climático que permita también encaminar muchos mecanismos multisectoriales y multinivel que son requeridos para ellos. Tenemos todavía muchos retos que cumplir. Somos un país que está trabajando también contra las amenazas del bosque. Por ejemplo, la minería ilegal. Y en eso estamos muy decididos. El Presidente de la República ha asumido también el compromiso de luchar contra la tala ilegal. Y obviamente ya lo venimos haciendo contra los cultivos ilícitos. Estas tres son actividades ilícitas que causan mucho daño al bosque. Y hay una tarea que es fundamental y que la vamos a cumplir a tiempo. construir nuestra contribución nacional que es lo que el Perú pone sobre la mesa como su compromiso para corte y reducción de emisiones con consideraciones también para la adaptación. Hay que tener en cuenta que para un país como el Perú sus emisiones, el 40% de sus emisiones vienen de la deforestación y del cambio de uso del suelo. Y por ello noticias como la firma reciente de una carta de intención con Noruega es muy buena porque justamente nos ayudarán a luchar contra la deforestación para cumplir con la meta que el Perú se ha propuesto. Tener una tasa neta de deforestación cero. Tener una tasa neta de deforestación cero.